Tienes, tengo un T20 personalizado, pero yo no recuerdo haber personalizado este coche ¿Qué dices, tío? Hay locura Hay tantas cosas que olvidas cada día Si Fue una noche loca ¡VAMOS NIÑO! Hostias, el Ivan como ha salido, ¿no? Venga, tomas por culo ¿Pero qué haces? Ya estoy higiteando, venga, vamos, niño Si es que no puede ser Tengo que empujar para sacar de... De la verde ¡Roye el huevo este amarillo de los cojones! El Pikachu WTF Iván, ¿qué es esto, tío? El puto Pikachu, este amarillo Madre mía, las heridas por el agua, eh ¡Hostias, putas! Las ratas acuáticas Venga, vamos ¡Aquaman! WTF ¿Pero qué coño, tío? ¡No, no me lo creo, tío! ¡No, yo tampoco! Está salido justo en el mismo sitio que me he salido yo Al final Al final En el World Raid ¿Qué cojones? Aparezco en la montaña Aparezco en la montaña... Aparezco en la montaña como... ¡No! Y me da el puto Ernie, tío Venga La nuestra ¡No! ¡Qué puto huevo amarillo este de la... Pikachu ese! ¡Pikachu de mierda! ¡Hostia! ¡Qué salgo, tío! Tío, que soy muy cerdos, eh ¿Qué cerdos? ¿Qué dice? ¿Qué cerdos? En medio, colega ¡Puto chicken leader! ¡Puto chicken leader! ¡Dice! ¡Sí! ¡Vuela, pajarillo! ¡Uy! ¡Madre mía, tú! ¡Que me muevan los pajarillos! ¡Dice! ¡Vamos, Pikachu! ¿Qué es esto? ¡Un War Ray! ¿Qué es esto? ¡Una War Ray! ¡Una War Ray! ¡Una War Ray! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué puta carrera es esta, tronco! ¡Que es esto! Esto es una movida muy extraña, eh ¡Madre mía, loco! ¡Pero qué guapada! ¡A ver! ¡Está guapo! ¡A la próxima, chao! ¡Es una puta locura, tío! ¡Al fin, tío! ¡Tengo que hacer a la próxima, chao! ¡Hala, tú! ¡Tú! ¡Hay uno que está muy lejos! ¡Ojo, qué buen segundo! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Joder! ¡Que se aleje un poco, por dios! ¡Que vuelvo, que vuelvo! ¡Qué piedra! ¡Madre mía! ¡Por dios! ¡Ele detrás que se aleje! ¡Forever! ¡Y qué haces, tío! ¡Ponte coche a la mano! ¡Pero qué hacéis, loco! ¡Quita de medio! ¡Por dios! ¡Tío! ¡Os ha dado conmigo, eh! ¡Madre mía! ¡No me dejan! ¡Venga, va, 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 va! ¡Uy, tío, colega! ¡Ha quitado el coche y me han dicho! ¡Devuélveme lo que! ¡Devuélveme lo que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡Dios, tío! ¡Que estás loco! ¡Que poseillo! ¡Soy a dos ruedas solo! ¡¿A dos ruedas?! ¡Jajajaja! ¡No hagáis esto, macho! ¡Mira que he sacado yo antes de cuatro y no lo he tirado, tío! ¡No lo hagáis! Vale, pues hay tres más Hay tres más Madre mía, pues en la siguiente me la he comido No hagáis esto, hombre, es que en el agüita tenía que poner algo, ¿no? Madre mía, me ha explotado al lado Para sacar ventaja, luego hacéis vosotros lo mismo y nos quejamos y decís No, si es que para sacar ventaja Hay pirañitas Hay pirañitas Las pirañitas Las pirañitas Se ha suicidao Por haber que hacer desgraciado Hombre, no Te diré Y por todo, por qué tal Y por qué na Pero te has dado vuelta Y dice, hombre, no Deja que mi colega con la puta, mira Un cadáver de coche en medio, ¿qué hace? Madre mía Pero que yo Si ha empezado el IVA ¿Qué ha empezado yo? Dice, sí Claro que sí Toma, para ti Mira el calleja, me adelanta por el lado Lo de arriba Me voy, me cago en la leche, me cago en todo A ver, la piedra, la piedra, frena Ay, mierda, el puto Ernie Pero tío, no lo pongas en los Wallray Venga, 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 vamos Me he comido las cinco Te has comido las cinco minas, Iván, tío Puto, tío, macho Tenías hambre Se has comido las cinco minas, tío Impresionante Impresionante, mi Minorís, tú Pero, colega, con las putas minas, Iván, de verdad, tío Tirad las minas, cabrones, tiradlas Pon tú, para el blaster, si es que nadie le pone al blaster Es que es lo peor Ay, Dios mío Eh, que a mí también me había explotado, cabrones Es verdad, eso es verdad Yo lo he explotado Qué huevo, este Ahí vas ¿Qué te las comes tú? ¿Qué tienes hambre? Cabrón Aquí hay alguna mina Mucha hambre ahora mismo, tío Hola Envallado Mira lo sabía, tío Sabía que había ahí una mina, tío Pero la habéis explotado Vale, vale Let's go Let's go to the beach, beach Aquí hay una, aquí hay una Ay, que me lo he pasado Ahí la mina Puto, sal Ahí la mina Ahí la mina guapa Nino, nino Ahí la mina El forever con hambre La mina ¿Qué? Esta partida La me llamo Es de profesión minero Calla Toma Toma, viste Cabrón Pa' que ha muerto y coma No Pero cabrón La yema esa de huevo fea El puto Pikachu ese El puto Pikachu La yema de huevo Quita forever Puto Ah, ya está Venga, pues 2 NF Pa' vosotros Hola Hola Hola, brón Hola 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 ¿Pero que las pones ahora? Esto ya es la leche No, las voy a poner cuando tú me digas si quieres ¿Pero te gusto? Pero antes Te digo, oye, Erni, ¿puedo poner una mina? Pero escúchame, que ha sido el Iván el que te ha matado, eh Sí, ya lo sé Lo que pasa es que ya la había puesto pa' ti Pero tú no te la has comido yo No, no, no Que le digo al Erni El que le acaba de matar a mí en el agua A Chellivan ¿Eso yo? Claro ¿Eso yo? ¿Eso yo? ¿No? ¿Yo, yo, yo? ¿Qué dices? Me ponía, el señor Forerivido ha matado a Erni El señor Forerivido mata desde el infinito Anda En fin Y muere también Bájate de la burra Bájate de la burra Bájate de la burra Muy bien, Braster Muy bien Ok, todo Me ha encantado, eh Esta carrera es más burra que he hecho Que burra Un gol